Donald Trump podría enfrentar un castigo por disturbios en el Capitolio. Donald Trump podría enfrentar un castigo por disturbios en el Capitolio, incluso después de la absolución del juicio político del Senado. Los demócratas flotan prohibiciones a Donald Trump en el cargo mediante la décima cuarta enmienda. McConnell dice que Trump podría enfrentar cargos criminales. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, el sábado después de que el Senado lo absolvieran del cargo del juicio político en su contra, se burló de un regreso a la arena política en su postpresidencia, pero aún puede enfrentar esfuerzos para castigarlo por el ataque del 6 de enero contra el Capitolio por sus seguidores. El Senado no logró alcanzar al umbral de 67 votos para condenar a Donald Trump por incitar a una insurrección. Según lo acusado en el artículo de acusaciones de la Cámara, hubo 57 votos para condenar a 43 votos de no culpable. Nuestro histórico, patriótico y hermoso movimiento para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande acaba de comenzar, dijo Donald Trump en un comunicado después de la votación. En los meses venideros, tengo mucho que compartir con ustedes y espero continuar nuestro increíble viaje juntos para lograr la grandeza estadounidense para toda nuestra gente. Pero en las próximas semanas y meses, Donald Trump también podría enfrentar esfuerzos continuos para responsabilizarlo por supuestamente incitar a una multitud de sus seguidores a asaltar el Capitolio de los Estados Unidos durante la sesión conjunta del 6 de enero para certificar los resultados de las elecciones presidenciales. Los alborotadores desfiguraron el edificio y obligaron a cientos de legisladores y al expresidente Mike Pence a esconderse mientras cantaban Cuelguen a Mike Pence, entre otras cosas. No hay duda de que el presidente Trump es práctica y moralmente responsable de provocar los eventos del día, dijo el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky. Después de la votación del Senado que absolvió a Donald Trump, Mitch McConnell votó que Donald Trump no era culpable, pero dijo que su voto no era un reflejo de las acciones de Donald Trump y en cambio era una expresión de su opinión de que el Senado no tenía la autoridad para llevar a cabo un juicio político para un ciudadano privado. McConnell agregó que el ataque fue una consecuencia previsible del creciente crescenso de declaraciones falsas, teorías de conspiración e hipérbole imprudente que el presidente derrotado seguía gritando en el megáfono más grande del planeta Tierra. El presidente Trump sigue siendo responsable de todo lo que hizo mientras estuvo en el cargo. Continuó McConnell. No se salió con la suya todavía. Tenemos un sistema de justicia penal en este país. Tenemos litigios civiles. De hecho, hay una investigación criminal abierta en Georgia sobre la llamada de Donald Trump que hizo al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, un republicano, presionándolo para que encontrara suficientes votos para desviar el resultado de las elecciones presidenciales de Georgia del presidente J. Biden. Y algunos demócratas también están presionando por una forma separada de prohibir a Donald Trump en el cargo futuro ahora que el juicio político fracasó. Creo que tenemos que pasar meses y meses desenterrando toda la evidencia que posiblemente se pueda obtener a través de una comisión del estilo 11 de septiembre, dijo el senador Chris Coase, demócrata de Delaware, en The Week de ABC, el domingo. Y varios republicanos ya han salido y han dicho que debería haber una mayor responsabilidad, ya sea a través de un juicio penal o por algunos otros caminos para ser excluido del cargo. Conce, parecía aludir a la decimocuarta enmienda, que algunos demócratas dicen que podría usarse para impedir que Donald Trump se postule nuevamente para el cargo. La enmienda se aprobó a raíz de la guerra civil y tenía como objetivo evitar que los exfuncionarios estadounidenses que desertaron a la confederación volvieran a ocupar cargos en el gobierno estadounidense. Prohíbe a las personas que, ha habido préstamos jurados previamente como miembros del Congreso o como funcionarios de los Estados Unidos, se hayan involucrado en una insurrección o rebelión contra los mismos o haya prestado ayuda o consuelo a sus enemigos. La enmienda otorga al Congreso el poder mediante la legislación apropiada para hacer cumplir esto. Por lo tanto, algunos demócratas interpretan esto como una forma de prohibir a Donald Trump el cargo sin superar el obstáculo de 67 votos de una condena del juicio político. Se le preguntó al líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, sobre el uso de la decimocuarta enmienda la semana pasada y se negó a descartarla. El abogado de Donald Trump, Michael Van de Beek, descartó la posibilidad de que Donald Trump pueda enfrentar alguna responsabilidad en el futuro en una entrevista con ABC News, Me siento que los comentarios de McConnell específicamente eran simplemente pamparronadas. No, eso es solo retórica política. Tenía la esperanza de que salieran de esto y que la retórica política se detuviera en Washington DC. Pero creo que aparentemente no ha sido así, dijo. No, no me sorprende escuchar a un político decir nada. Muchos republicanos en las últimas semanas también han planteado la idea de aprobar una retórica de censura contra Donald Trump. Una legislación que simplemente expresaría la sensación del Congreso de que lo que Donald Trump hizo fue malo. Sin embargo, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por California, descartó la idea de una conferencia de prensa el sábado, ya que le dio a los republicanos la oportunidad de decir que condenaron al expresidente sin tener que tomar una votación dura con consecuencias. La censura es una bofetada a la Constitución. Eso da libertad a todos. Deja a todos libres, dijo. Todos estos senadores cobardes que no pudieron hacer frente a lo que hizo el presidente y lo que estaba en juego para nuestro país. Ahora van a tener la oportunidad de dar una pequeña palmada en la muñeca. Censuramos a la gente por usar papelería para un propósito equivocado. No censuramos a la gente por incitar a la insurrección que mata a las personas en el Capitolio. Mientras tanto, miembros de ambos partidos apoyan una moción al estilo del 11 de septiembre para investigar qué produjo el ataque del 6 de enero. Esta comisión no necesariamente tendría el poder de castigar al expresidente ni a nadie más, Pero, según Combs, en The Weeks dejaría al descubierto el récord de cuán responsable y cuán ayactamente violatorio de su juramento constitucional fue realmente el presidente Trump. El senador Lizzie Graham, republicano por Carolina del Sur, en Fox News Sunday, dijo que una comisión ayudaría a aclarar cómo había tan poca seguridad en el Capitolio del 6 de enero, a pesar de que aparentemente fueron repetidas advertencias de que el Congreso podría estar en peligro. ¿Sabía Nancy Pelosi en 5 de enero que había una amenaza para el Capitolio? ¿Qué hizo el presidente Trump después del ataque? Necesitamos una comisión del 11 de septiembre para averiguar qué sucedió para asegurarse de que nunca vuelva a suceder, dijo. Y quiero asegurarme de que la huella del Capitolio pueda defenderse mejor la próxima vez. Así que quiero ver lo que Pelosi supo cuando supo que lo hizo el presidente Trump después del ataque y el lado del Senado fue que los líderes senadores informaron de una amenaza. Añadió, me gustaría saber si la policía del Capitolio informó al sargento de la Armada de la Cámara de Representantes y al sargento de Armada del Senado el día antes del ataque que necesitaba más tropas. Así que quiero verlo todo. Pero Graham también rechazó explícitamente la idea de que Donald Trump podría enfrentar mayores repercusiones por sus acciones, que incluye meses de afirmaciones falsas de que ganó las elecciones presidenciales previas a su discurso del 6 de enero, que dijo con anticipación que sería salvaje. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video.